Oye, es orando, como se abre la puerta que toca, paredes y tu voz explota, siempre y cuando a Dios le pidas con fe. Es orando, oye, como recibes nuevas muestras, como ves cumplir las promesas que Dios para tu vida estableció. La Biblia dice que, orando también recibió, aquello que le da que seré tú, y si a Dios le pides tu fe, recibirás lo que es tuyo, orando. Se liban las fuerzas mayas, se liban las grandes murallas, no es lo que es que Dios no falla, no falla, no falla. Por eso, el milagro del cielo sucederá, el pecho recibe la sanidad, por el Espíritu sobrará, con el traceno de alta, transformará. Oye, es orando, oye, como recibes nuevas muestras, como ves cumplir las promesas, que Dios para ti estableció. Oye, es orando, oye, como recibes nuevas muestras, como ves cumplir las promesas, que Dios para tu vida estableció. Oye, es orando, oye, como recibes nuevas muestras, como ves cumplir las promesas, que Dios para tu vida estableció. Oye, es orando, oye, como recibes nuevas muestras, que Dios para tu vida estableció. Oye, es orando, oye, como recibes nuevas muestras, que Dios para tu vida estableció. Oye, es orando, oye, como recibes nuevas muestras, que Dios para tu vida estableció. Oye, es orando, oye, como recibes nuevas muestras, que Dios para tu vida estableció. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!